Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Paola Trejo, el 19 de agosto es un día inolvidable para mí y pues también para todas las quinceañeras que contraten el Limo de México, la verdad está súper genial, gracias. A ver jóvenes, una porra para la señorita Paola. Hey, una porra chicos, para mí. Una, dos, tres, chiquiquiquita, una, la misma bomba, a la viva, 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 a la viva. Paola, Paola, ra, ra, ra.